Y de qué color le va a pintar el colorado a Jaboncito de Conzo, estamos listos señor ganadero, porque se viene la contienda, se viene la batalla, por supuesto en el escenario. ¡Jámenes que verán el recuerdo! ¡Jámoncito de Cocolomía! ¡Eche está! ¡Cierra el capocito! ¡Jále la bestia a Cocoloco! ¡Eche está la vuelta del lado derecho del giletro! ¡Eche está la revuelta! ¡Mira nada más! ¡Se desacomoda el hombre! ¡El bárbaro cuidado carnalito!